Señores, tres damas, dos negras y una roja. Bueno, las rojas, perdón, las negras no nos interesan, la roja es la que hay que seguir. Claro, si yo las muevo más o menos una cosa así, claro, es muy fácil, ¿no? No tiene misterio. O sea, quiero decir que si la velocidad es más o menos esta, va a ir a mejorar. Facilísimo. Lo voy a hacer un poquito más rápido, pero para efectos de añadir un elemento de complejidad mayor, lo vamos a usar. As de picas. Acuérdense que la que gana es la dama, ¿vale? El as lo tenemos para despistarles. Las vamos a mover así, asá y asá. Aunque las he movido un poquito más rápido, es muy fácil todavía. ¿Qué me dirías? ¿Esta de aquí? ¿Esta? Creo que sí. Pues lo siento mucho. As. De hecho, da absolutamente igual lo que hubieses dicho, ya que por alguna extraña razón... Mira, tenemos uno, dos, tres... y los cuatro. ¡Aplausos! ¡Aplausos!